Y esta noticia del día se ha producido hace apenas unos minutos, es decir, ha sido, de hecho iba muy pillado y de tiempo y he terminado a toda velocidad la contracrónica, he terminado de grabarla, la he editado y bueno, me la he subido a toda prisa para ponerme en directo, vamos, que acabo de subir la contracrónica. Otras veces voy con más tiempo, pero hoy precisamente no porque he visto, he echado un vistazo al periódico y he visto esto. Bien, ¿qué tenemos aquí? El Constitucional, esto por supuesto va a toda portada, como podéis ver, porque estábamos esperando esta noticia llevábamos todo el día. El Constitucional paraliza la reforma legal de Sánchez por seis votos frente a cinco. Por seis votos frente a cinco el Tribunal accede por primera vez a paralizar una ley en trámite en defensa de la minoría parlamentaria. El Plano del Tribunal Constitucional ha acordado este lunes paralizar de forma cautelar la transmitación parlamentaria de las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para cambiar por la puerta de atrás las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal de Garantías. Según informan fuentes jurídicas a El Mundo, los seis magistrados del bloque conservador han votado a favor de estimar la medida cautelarísima solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y, en consecuencia, frenar la tramitación en el Senado. Las dos enmiendas parciales introducidas en la proposición de modificación express del Código Penal. Por su parte, los cinco magistrados del bloque progresista han votado en contra de estimar, como era previsible, la paralización cautelar de las enmiendas a considerar que el Tribunal no debía interferir en la tramitación parlamentaria de una ley que iba a ser aprobada por las Cortes. En su demanda de amparo, el Partido Popular alegó vulneración del artículo 23.2 de la Constitución al entender que se ha atropellado el derecho a la participación política de sus diputados. Los magistrados, a la hora de conceder una medida tan excepcional como cautelarísima, con nulos precedentes en el Tribunal de Garantías, han atendido a la doctrina que emana del Tribunal de Estrasburgo, señalando que el amparo debe ser efectivo y no meramente declarativo. Es decir, el alto tribunal, como intérprete supremo del cumplimiento de la Constitución, debe actuar como garante efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en este caso, de la minoría parlamentaria. Si la medida cautelarísima no se hubiese estimado, cuando se resolviera la demanda de amparo, esos derechos fundamentales ya se habrían visto vulnerados. Es una doctrina perfectamente razonable, porque a veces el Tribunal Constitucional, a veces no, siempre, es tan lento que dices, bueno, lo declararán inconstitucional, acordaoslo del estado de alarma. Lo que nos hubiera interesado es que declarasen inconstitucional el estado de alarma no año y medio después, sino el día 30 de marzo, cuando estábamos aquí encerrados en casa. Hubiera venido muy bien, pero nada. Oye, que sepáis que hace un año, cuando estén encerrados en casa, iba contra la Constitución. Cuando se estaban multando por ir a la calle, iba contra la Constitución. Bueno, pues ya sabéis lo que se dice en español, a buenas horas mangas verdes. Este tipo de cosas requieren rapidez, porque, bien, cuando has llegado tarde, pues has llegado tarde. Y no sirve para nada. En este caso, la jurisprudencia consolidada en el alto tribunal, la denominada doctrina de la homogeneidad, desarrollada en las resoluciones, bla, 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 establece, digo bla, 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 no porque no quiera ser preciso, pero es que os voy a decir, las resoluciones STC 119-2011 y STC 136-2011 y os vais a quedar como estáis. Así que, digo bla, 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 porque son unas resoluciones. Vamos. Establece que no caben enmiendas en el articulado ajenas a la materia de la iniciativa. El Constitucional ha señalado en repetidas sentencias que el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos incorporan, como garantía añadida, el derecho de los parlamentarios y de los grupos que se integran a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad y dentro de la legalidad parlamentaria caracterizado en el just in officium. El ponente del auto será el magistrado Enrique Arnaldo, nombrado a propuesta del Partido Popular y experto en derecho parlamentario. La votación de la medida cautelarísima se ha producido a última hora de esta tarde, como os he dicho antes, después de que durante la mañana los magistrados expusieran sus posiciones sobre el asunto y el bloque progresista alertara de los riesgos que se corrían si no se apartaba de la tramitación del mismo el presidente Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, ambos recusados por el PSOE y Unidas Podemos. El pleno se ha reanudado a las 5 de la tarde y los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo. Posteriormente el debate se centró en las recusaciones. Bien, aquí nos explica un poco cómo ha ido la cosa y cómo ha salido finalmente. Por otro lado, fuentes jurídicas subrayan que el tribunal modificó su jurisprudencia durante el actual mandato y endureció las exigencias para admitir las recusaciones. La mayoría conservadora ha entendido que el presidente y el magistrado Narváez no tienen un interés directo en la causa, pese a que la modificación legal fue diseñada por Moncloa para que sus magistrados lo sustituyan, aunque el Consejo General del Poder Judicial permanezca sin nombrar a los suyos. Contra el fallo adoptado por el tribunal no cabe recurso alguno. La paralización de la tramitación de las enmiendas parciales impugnadas es de obligado cumplimiento para el Congreso de los Diputados y el Senado. Bien, en este punto os preguntaréis qué dice Franco de todo esto. Bueno, es decir, qué dice Podemos de todo esto. Pues Podemos ya hablado, porque Podemos no se retrasa nunca. ¿Qué dice? Pues dice lo que os voy a decir, nos lo lleva The Objective. Podemos habla... Bueno, esto hay que ponerle música. Esto hay que al tratarse de Podemos hay que ponerle la música propia de ese partido político, que supongo que sabréis cuál es. No hace falta. Os la voy a dejar sonar un poquito por detrás. Os la voy a dejar sonar un poquito por detrás. A ver. A ver si os acordáis. A ver si os acordáis. ¿Cuál es la música de la Podenoticia? Porque esto ya entra en la fase de la Podenoticia. Ahí la tenéis. Eso. Siempre que se habla de Podemos hay que soltar esto. Bien, pues estos caballeros lo que dicen es lo siguiente. Podemos habla de golpe blando y propone desobedecer al Constitucional. La coportavos de la Formación Morada ha recriminado que el recurso del PP sitúa al Tribunal Constitucional fuera de la Constitución y de los principios democráticos. Perdonadme la expresión, pero no, no la voy a decir. No la voy a decir. Mejor no la digo que luego me cierran el canal de Twitch si digo muchas palabrotas. Pero vamos, son la monda. Vamos a dejarlo ahí. Estos tipos, el Constitucional está fuera de la Constitución. Si es que debería estar. Si es que ¿para qué tener un Tribunal Constitucional cuando podría estar penique? A ver, no me digáis. Penique y esto. ¿Para qué queremos el Constitucional? ¿Para qué queremos todas estas historias y podríamos tener la sopa de caracol y apenique? Decidiendo lo que se tiene que hacer. Podemos ha calificado de muy mala señal, y ojito, ojito, de muy mala señal la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional, me encanta esto, entre comillas ponen TC, del recurso del PP para paralizar la reforma que se tramita en las Cortes Generales para desbloquear su renovación, dado que todo indica que el ala derecha del organismo tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria. Así lo han indicado fuentes de la formación morada tras conocer que, además de evaluar el recurso contra las dos enmiendas que modifica el sistema de elección, rechaza también las recusaciones de Unidas Podemos y el PSOE contra dos magistrados, el presidente del Tribunal de Garantías, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. Una decisión que, según fuentes jurídicas, se han adoptado por seis votos los de la mayoría conservadora frente a cinco los de la minoría progresista. Desde Podemos han recalcado que, si finalmente un Tribunal Constitucional, constitucionalmente caducado, dice, se atreve por primera vez en 40 años de democracia a intervenir en el proceso de producción de leyes del legislativo, se estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias. No sé que alguien le explique a Perique que esta misma es la labor del Constitucional. Si hay una denuncia, en este caso por parte de otros diputados, de que una ley que va a pasar por las Cortes es anticonstitucional y son capaces de presentar el caso de manera lo suficientemente convincente, la función del Tribunal Constitucional, la función constitucional del Tribunal Constitucional es paralizar la aplicación de esa ley. Pero bueno, quizás que Perique no lo sabe y por eso se ha puesto así de hueco. En la misma línea se pronunció el secretario general del PC, Enrique Santiago, que ha censurado que los dos magistrados del Tribunal Constitucional hayan podido votar su propia recusación, un hecho que ha valorado de absolutamente inédito la democracia española. Según ha explicado en una entrevista este lunes en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, tras conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso del PP, este hecho no está previsto en el orden español, sino que está previsto lo contrario, abstenerse. Asimismo ha insistido en que tampoco ha dado un recurso de amparo en esta materia como el que ha interpuesto el PP porque este tipo de recursos es para proteger un derecho fundamental. Es decir, el PP para proteger su supuesto derecho fundamental vulnerado de la participación política de sus ciento y pico diputados, sumando toda la derecha, pide al TC que suspenda el derecho de participación política de la mayoría parlamentaria. No tiene ni pies ni cabeza, ha reclamado. No, a ver, ¿este quién es? Enrique Santiago, no Enrique Santiago. Lo que ha hecho el PP es ir a Constitucional y decir que esa ley es anticonstitucional y el PP, el Constitucional que todavía no lo ha decidido, simplemente ha admitido a trámite, pero por si acaso, oye que a lo mejor el Constitucional sale y dice que sí, que es correcto, que todo perfecto y entonces la ley sale adelante. Es posible, pero por ahora, y como quieren sacar esto a toda velocidad, la ha parado de manera cautelar, por si acaso, por precaución, cautelar, nada más. Pero podría ser que efectivamente que la ley fuese perfecta y que el Constitucional, dentro de un tiempo, diga que es correcto. Pero, ¿qué pasa si no lo para de carácter cautelar? Pues como he dicho antes, pues que podría ser que ya estuviese aplicada la ley y renovado el Tribunal Constitucional y ya está y no serviría absolutamente para nada. Golpe blando. Ya empiezan estos con las... empiezan con las palabras gruesas. Podemos ha intentado durante esta tarde un último movimiento de presión sobre el Tribunal Constitucional mientras se encontraban reunidos para decidir sobre el recurso de amparo del Partido Popular contra dos enmiendas que reforman el sistema de elección de los candidatos que le corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial en el Tribunal de Garantías. Los morados, que se han puesto morados hoy de rabia, han demandado al Tribunal Constitucional que no actúe de forma antidemocrática y finalmente no suspenda cautelarmente la reforma. No les ha hecho ni puñeteno caso, como vemos. Aún así, han confesado que si finalmente se resuelve en ese sentido, las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no obedecer esa paralización. Así lo ha indicado en rueda de prensa la coportavoz de la formación morada, Alejandra Jacinto, para calificar de gravísimo el posible golpe blando a la democracia. Posible golpe blando. Apuntad. Apuntad porque estamos aprendiendo ahora constitucionalismo del bueno. A la democracia que podría perpetrar el aparato de la derecha judicial. Si el pleno del Tribunal Constitucional admite las medidas cautelares solicitadas por el PP antes de que la proposición de ley, pues Alejandra Jacinto, hija, el golpe blando ya se ha producido y además ha sido todo el aparato de la derechona judicial. En fin, ya está, ya puedes decirlo abiertamente. Jacinto ha desgranado que se trata de una vulneración de la separación de poderes y cruzar una línea roja que amenazaría las bases del sistema democrático. A su vez ha denunciado que la actitud del organismo, con un tercio de vocales con mandato caducado, se enmarca en una campaña antidemocrática de la derecha española contra el gobierno de coalición. Todo lo que les lleve la contraria ya sabéis que es antidemocrático. La democracia, señorita Jacinto, Alejandra Jacinto, es que te lleven la contraria y que lo lleves deportivamente. La separación de poderes significa eso mismo, que el poder judicial tenga independencia, que es lo que vosotros le queréis quitar. Ahora, bastante poca tiene ya en España, pues bien, iba a tener todavía algo menos. En esa deriva impulsada por el PP, que en un principio habló de gobierno ilegítimo, se pasa ahora incluso a plantear que el Parlamento también lo es para legislar porque es del todo incomprensible que el constitucional se arrogue la capacidad de intervenir en el propio proceso de conformación de normativas, a no ser que las normativas sean abiertamente anticonstitucionales, claro. Podemos sentencia que la estrategia de Feijóo se ha diluido. Echenique, nuestro penique, nuestro favorito. Vamos con penique. Echenique habla de una línea roja muy peligrosa. En la misma línea se ha expresado posteriormente el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en una rueda de prensa ha explicado que si el constitucional interviene de forma inaudita, apuntad bien las palabras, de forma inaudita la tramitación de leyes en la sede de la soberanía nacional donde según la Constitución reside el mandato de elaborar leyes, no habría motivos para acatar tal orden. Ha dicho que no hay que acatarla. Vamos, llama ya directamente a desacato judicial. No obstante, ha recordado que su partido carece de representación en la Cámara Alta. Ya. Si es que no lo tiene, ¿qué le vamos a hacer? Echenique ha reiterado la preocupación de su formación por el dictamen del constitucional, al tiempo que ha advertido al ala derecha del tribunal que desencadenaría una crisis del sistema democrático sin precedentes, cruzando una línea roja muy peligrosa. Y en estos tipos es curioso, pero ponen, bueno, no tan curioso no es, a poco que se les conozca un poco, tampoco sorprenden. Estos tipos ponen al sistema al borde mismo del precipicio, al borde mismo del despeñadero. Y cuando ya está ahí, con la lengua afuera, a punto de despeñarse, llegan y le echan la culpa a otros. Le echan la culpa a otros. ¿No habéis puesto esto? Pero si la situación se ha llegado a esta por la manera en la que ha gestionado esto el maldito gobierno de coalición. Y cuidado que se le advirtió, vamos, aquí en la Contra en Directo os lo he explicado varias veces. Bien, asimismo ha advertido que si el Tribunal Constitucional está caducado, están con el rollo de que está caducado, paraliza el trámite legislativo, se sentaría un precedente que mandaría el mensaje de que la derecha y la ultraderecha en minoría y la ultraderecha... Esto hay que decirlo... Esto, esto hay que decirlo, pero es que hay que decirlo como hay que decirlo. La ultraderecha está en el ejército. La ultraderecha... Eso, y la ultraderecha. También está en el Parlamento, eh. En minoría. Y está en los platós de televisión. Está en los platós de televisión. A ver, Pablo, otra vez. La ultraderecha. La ultraderecha está en el ejército. La ultraderecha está en las empresas. En las empresas. Y está en los platós de televisión. Me cago en la leche, joder. Menos mal que nos lo ha recordado Pablo Iglesias, que si no, no lo sabríamos. Yo por eso os lo pongo mucho, para que lo sepáis. La ultraderecha en minoría pueden utilizar estos recursos cada vez que una ley no les guste. No, cada vez que una ley no les guste, no, porque no les gustan muchas de las leyes del gobierno de coalición y no lo han llevado al Constitucional. Ya está, o han llevado alguna, pero no lo han llevado. Esta esquena especialmente urgente. Nada más. Es cada vez que consideran que una ley es abiertamente inconstitucional. La situación es de máxima gravedad y puede suponer una alteración para el futuro del funcionamiento democrático. He insistido. A ver, para que lo entendamos. Imaginemos que mañana Podemos, el PSOE y todos sus socios deciden que van a abolir la monarquía. Ya está, vamos a abolir la monarquía, porque no nos gusta el rey, que a la vista está que no les gusta. Entonces vamos a quitarnos a Juan Carlos de en medio. A Juan Carlos, coño. A Felipe. Bueno, a Juan Carlos también se lo quitarían. Lo que pasa es que se le mandarían al paredón, seguramente. Vamos a quitarnos a Felipe de en medio. A Felipe, como no les es tan antipático, lo mandarían al exilio. Entonces pasan una ley para abolir la monarquía. Pero claro, la monarquía está consagrada en la... Ah, nada más empezar la Constitución. Bien. Bastaría con que un diputado... Bueno, no haría falta. Ahí tendrían que actuar de oficio. Pero con que un diputado fuese, oiga, que es que estos tipos van a aprobar una ley que dice que van a abolir la monarquía. Esto va contra la Constitución. Ya, pero si la mayoría del Parlamento lo ha querido, el otro día andaban diciendo que la soberanía nacional estaba en el Parlamento. No, no, no. La soberanía nacional está en los ciudadanos. Ya está en el pueblo español, que dice la Constitución. Que la transfiere, tiene sus representantes dentro de las cortes. Pero esos representantes nunca se pueden saltar la Constitución. Habría que cambiarla antes. Entonces la Constitucional diría así. Me parece muy bien que la mayor parte del Parlamento quiera cambiar la República, quiera abolir la monarquía. Pero para eso tiene que cambiar antes la Constitución. Así que vamos a reformarla. Para dejarla irreconocible, si queremos. Pero a reformarla. Ya saben cuál es el procedimiento. Está perfectamente especificado dentro de la propia Constitución. Esa es la labor del Tribunal Constitucional y la labor en sí de la Constitución. Nadie se la puede saltar. Está por encima de quien gobierne. Es un puro límite. Pero claro, a estos tipos esencialmente lo que les revienta son eso mismo. Son los límites. Bueno, esto supongo que mañana dará mucho más que hablar y dará pie a infinidad de columnas de opinión. Pero vamos, lo principal ya lo acabamos de ver aquí.